Venir sin colores, la goma Así me siento en la noche, si no se asoma Cuando me persigue un coche, estoy en la sombra Esperando que el viento toque mi onda, mi onda Si de vez en cuando paseo, aunque no lo creas, no me veo Y a veces me olvido de respirar Y dentro mío no hay de qué hablar Después de mucho tiempo estás aquí Y abrazas muy fuerte y no sabes a dónde ir Y mi mente se retuerce Porque no hay mucho que entiende Me encuentro contigo cuando menos lo espero Me sigues debiendo y yo aún te debo Seguiré caminando así como vengo Que mis pies ni se cansen porque no hay mucho tiempo Después de mucho tiempo estás aquí Y abrazas muy fuerte y no sabes a dónde ir Y mi mente se retuerce Porque no hay mucho que entiende Seguiré caminando así como vengo Que mis pies ni se cansen porque no hay Porque no hay mucho tiempo Mucho tiempo Oh, 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 oh Y por favor, oh, 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 oh Y yo, 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 yo